Gracias. Pero, les voy a decir una cosa. Tengo acá a una persona. Es mi abogado. De cabecera, un abogado. Acá tengo un documento. Ustedes saben que estoy esperando un hijo. Acá tengo, miren, la prueba de embarazo. Ustedes saben que voy a ser papá. Pero, ¿saben qué? Se olvidaron de un pequeño detalle, mi amor. Acá tengo las pruebas de que no son cuatro meses, sino seis meses de gestación. Hija, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando tu esposo? Explícame, por favor. Tranquila, Zoro. Tranquila, mi amor. Quiero aclarar un pequeño detalle. Deja lo que termine de hablar mi hermano, por favor. Por favor, abogado, continuemos. Acá tengo todo lo que es la casa, el documento, que otra vez está acá a nombre mío. Pero, ¿cuál es el argumento que yo tengo acá? ¿Qué está afuera? Bien, 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 bien. ¿Qué está afuera? Suegro, por favor. ¿De qué está hablando? De los tres años de engaño que tuve yo. ¿O no? Sí, ya. Hija, ¿de qué está hablando tu esposo? Hablemos afuera. Lo envío. Si no, le dije que no lo hagas así. ¿Qué? ¿Es aquí? Mi amigo. Con esto, el desgraciado, no sonidas a la casa, a visitar a mi hija. Tranquilo, amigo. No se retiren. No se retiren, porque esta fiesta es de ellos dos, y no es mía. ¿Qué? Ahí se los dejo. ¿Qué? ¿Contigo, señor? Disculpe, honey. ¿Qué es su favor? A ver. No hay algo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pas it to té? ¡Al autres está afuera, amigos! ¡ensa, man! ¡Fúntame! ¡Sáltame! Mirad voch, qué barbaro. ¿Qué pasa? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito!